Un saludo a ustedes hermanos que se unen a la transmisión de esta Eucaristía Dominical. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones para que vivas activamente esta celebración. Lo primero, ubica el lugar idóneo o adecuado para vivir activamente esta Santa Misa. Apaga las notificaciones del teléfono celular y concéntrate en la celebración. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por todos los enfermos y por tus necesidades particulares. En el momento de la comunión espiritual, reza la oración junto a todos nosotros para que así unas tu alma a Jesús sacramentado. Vive y responde cada una de las aclamaciones de la Santa Misa para así poder estar unidos a nosotros de una manera espiritual. Con estas recomendaciones vamos a dar inicio a nuestra Santa Eucaristía. En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar, agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí Para alabar, agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí Dios trino de amor Un saludo a ustedes hermanos que se unen a esta Eucaristía, el día que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Vamos a ofrecer en esta Santa Misa en Acción de Gracia La Intercesión de María Auxiliadora San Antonio de Padua San Benito Abad San Ezequiel Moreno El Sagrado Corazón de Jesús Al Beato José Gregorio Hernández Santa Eduviges Oramos por la salud de Sebastián Cadavid Nerio Jesús Montiel Luis Reyes Por los proyectos e intenciones del Inés Reinaldo Cadavid Anabelix y Miguel Carrillo Oramos por el eterno descanso de Óscar Atencio Luis Peley Padre Luis de Vicente Alfredo Valdelamar Manuel y Francisca Peley Bernardo González Edicta Fernández de González Petra Renacova de Fuenmayor Consuelo Fernández de Isturis Dígia Margarita Mateus Sergio María Pérez Nelson Antonio Rodríguez Curtillo Carmendelia Carrasquero Víctor Manuel Acosta Kenny Andrea Torres Araraz Fray Nelson Sandoval Para que el Señor les conceda el descanso y la paz Iniciamos nuestra Eucaristía en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Manos para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores por eso en un momento de silencio pidamos perdón al Señor por nuestros pecados y decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú que has venido a llamar a todos los pecadores Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros de nosotros de nosotros de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Proverbios Esto dice la sabiduría de Dios El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontrábamos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ¡Al Dios que es, que era y que vendrá! ¡Aleluya! 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 Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, este misterio tan grandioso de amor en el que se basa nuestra fe, nuestra fe en Dios, Uno y Trino, lo que nos enseñaban desde el Catecismo de Primera Comunión, la manera de cómo nosotros nos relacionamos con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es el momento para hacer definiciones y una clase teológica, porque por mucho que nos esforzamos en describir, en querer explicar el misterio de la Santísima Trinidad, siempre queda en eso, en un misterio. Pero que podemos conocer un poco, porque nos ha sido revelado por medio de Jesucristo, que es la Palabra del Padre, que se encarnó en el seno de la Virgen María. Y que por medio del Espíritu Santo, poco a poco, nos ha ido iluminando para comprender, desde nuestra razón y a nuestra manera y a nuestra medida, pues lo que es este gran misterio de amor de Dios. Que se expresa en eso, lo que dice Juan, Dios es amor. Y esa comunidad de amor está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se nos ha comunicado, que se nos ha revelado y que se nos ha manifestado también en la persona de Jesucristo. Por eso, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y al descubrir quién es Dios, descubrimos también poco quiénes somos cada uno de nosotros. Y lo identificamos como una persona, Dios, Dios personal, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y con cada uno de ellos nosotros nos relacionamos. Hemos descubierto, gracias a Jesús, que podemos llamar a Dios Padre, un Padre nuestro, que se manifiesta misericordiosamente, que perdona los pecados y que nos ama de una manera tan grande que ha sido capaz de enviar a su único Hijo, Jesucristo. Para que muriendo también por amor a nosotros, podamos reconciliarnos y obtengamos esa capacidad y esa potestad de acercarnos a Dios con confianza. Y desde esa confianza llamarlo Padre, como el mismo Jesús lo llama. Y así se funda una cercanía entre Dios y los hombres, cuyo puente es Jesucristo, que nos ha dado la posibilidad de acercarnos a Él, que nos ha mostrado a Dios, a quien conocemos, a quien adoramos, precisamente porque se nos comunicó, se nos comunicó y reveló en la persona de Cristo. Y de esa expresión e intimidad entre el Padre y el Hijo surge lo que es el vínculo de su amor, fruto del Espíritu Santo. Que es la manifestación perfecta del amor entre el Padre y el Hijo. Y que ha sido infundado e infundido en nuestros corazones. Se nos ha dado por medio del bautismo. Se ha reafirmado en el momento de la confirmación. Y así el Espíritu Santo habita en nosotros. Como esa presencia tan cercana, ese susurro de Dios, ese abrazo de su misericordia que ilumina nuestro corazón y nuestra mente y nos acerca a Él. Y a través de su voluntad nos va indicando el camino, que es el mismo Jesús, camino, verdad y vida. Y se va santificando lo que somos. Y así cobra sentido de verdad ser imagen y ser semejanza de Dios. A través de nuestro entendimiento y nuestra razón, y aún más en el ejercicio libre de nuestra voluntad, hemos querido corresponder a ese amor de Dios, que se manifiesta en la Santísima Trinidad. Espera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas distintas, pero una única naturaleza. Naturaleza de amor, de misericordia. Entonces, se crea en nosotros la posibilidad de tener confianza. Domingos atrás hablábamos de la virtud de la esperanza, que proviene de Dios como un regalo suyo. Por eso es una virtud teologal. Y esa esperanza nos permite tener confianza. Una confianza tal que crece en una seguridad y certeza de que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que ha revelado. Y que esa expresión de amor que encontramos en la Trinidad viene también para transformar nuestro corazón. Y transformando nuestro corazón, el Señor nos enseña a amar y amarnos. Porque la expresión de comunión y de unidad que es la Trinidad, es lo que Dios también quiere para sus hijos. Y por eso la insistencia de Jesús en fundar la ley y los profetas en un único mandamiento. Amar al Señor sobre todas las cosas. Y de esa experiencia de amor a Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo se fundamenta en el amor. Por eso decía una gran santa que al final de nuestra vida, todos seremos juzgados por el amor. La manera en como hemos amado. Porque de esa manera es que imitamos a Dios. Solamente a Jesús, sino a Dios. A ese Padre que crea y que entrega a su Hijo por amor. A ese Hijo que se ofrece y que acepta la voluntad del Padre por amor a nosotros. Y el Espíritu Santo que nos conduce a la verdad y que santifica lo que somos y lo que queremos ser. Por eso hoy nuestra mirada se fija única y exclusivamente en Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y en esa relación de confianza con nuestro Dios, vamos también descubriendo un poco lo que somos cada uno de nosotros. De las grandes preguntas que nos hacemos. De los grandes misterios que rodean nuestra vida. Y que a veces no comprendemos plenamente. De las grandes circunstancias que aún no entendemos, que son un gran misterio. Y nos preguntamos constantemente, ¿por qué Dios? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué esta experiencia? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este sentido también de alegría? ¿Por qué me regalas a veces tantas cosas? Todo se une a ese misterio de lo que es Dios. Y lo que no comprendemos plenamente. Pero cuando nos abrimos a la gracia, pues el Espíritu Santo también nos va iluminando. Y nos va dando lo que necesitamos para relacionarnos con Él. No tanto para entender la inmensidad de Dios, sino para tener la posibilidad de afianzar nuestra confianza y nuestra relación con Él. Por eso en este día, que adoramos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, abrir el corazón, como lo abrimos en Pentecostés, para que la obra de Dios, para que el sueño del Padre, para que la misión del Hijo y para que la finalidad del Espíritu Santo, pues de verdad, cobre vida en nosotros y nos haga uno en el amor con la Trinidad. Amén. Ahora vamos a profesar nuestra fe en Él diciendo, Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a Dios que con su sabiduría ha creado todas las cosas y por su infinita misericordia nos ha redimido. Y pidámosle que nos dé su espíritu para que nuestra esperanza no quede defraudada. Y digamos juntos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, que dé testimonio de Dios que vela por las criaturas, obra de sus manos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones y los que tienen poder en nuestra sociedad, que con libertad y espíritu de justicia promuevan la paz, la convivencia y el bienestar de todos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren en el alma o en el cuerpo, que la esperanza los mantenga alegres y experimenten el gozo del Espíritu, oremos. Escúchanos, Señor. Por los contemplativos que consagran su vida a la alabanza, la acción de gracias y la súplica, que sea para nuestro mundo signo del reino de Dios y sientan la presencia de Dios en sus vidas, oremos. Escúchanos, Señor. Por los cristianos, que el Espíritu Santo nos transforme interiormente y nos conduzca a la verdad plena, Jesucristo, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros y los que celebran el memorial de la muerte y resurrección del Señor, que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, oremos. Escúchanos, Señor. Acoge, Señor, todas nuestras intenciones y súplicas. Te la presentamos a ti, que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de ese pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también, Señor, los racimos de la vid, de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan, ofrecemos nuestro don. Nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. gloria al Padre y al amor, y a Jesús nuestro Señor. Bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio, y por ella transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines, que no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. La noche de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y daonte gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz De piedad de nosotros Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros, los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sonarme Y con tu espíritu El Dios El Dios Uno y trino Misterio De amor Habita en los cielos Y en mi corazón El Dios Uno y trino Misterio De amor Habita en los cielos Y en mi corazón Dios escondido En el misterio Como la luz Que apaga Estrellas Dios que te ocultas A los sabios Y a los pequeños Y a los pequeños Te revelas El Dios Uno y trino Misterio De amor Habita en los cielos Y en mi corazón Y en mi corazón El Dios Uno y trino Misterio De amor Habita en los cielos Y en mi corazón No es soledad Es compañía Es un hogar Tu vida Tu vida Eterna Es el amor Que se desborda De un mar Inmenso Inmenso Sin riberas El Dios Uno y trino Misterio Misterio De amor Habita en los cielos Y en mi corazón El Dios Uno y trino Misterio De amor Habita en los cielos Habita en los cielos Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Gracias por ver el video. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.